¿Quieres saltar? ¿Así? ¿Que quieres matarte? ¿No estás bromeando? El caso es que no soporto ver morir a la gente, ¿sabes? Haz el favor de escucharme. No pienso dejarte saltar. No te dejaré morir. Llorar no soluciona nada. Escucha, hagamos una apuesta. ¿Qué te parece? ¿De acuerdo? Si tú morirás o no. Si saltas y mueres, ganas tú. Pero si no mueres, yo habré ganado. En tal caso, deberás servirme durante un año. ¿Qué te parece?